Yopará para espantar la miseria, para correr al Carahí, octubre que se llega con todo, más todavía, en esta época de tremenda sequía. Hay carencia de alimentos, entonces los paraguayos, a partir de sus ancestrales, los guaraníes, preparan tradicionalmente el plato denominado Yopará. Esa mezcla de productos nos prepara una de las cocineras del mercado municipal, la señora Basilia Ayala. En cuanto a los productos que debe llevar, nos explica la vendedora del mercado municipal, la señora María Gregonia Pando Rolón, y de la cotización de los cortes más económicos, el señor Carmelo Catrín. ¿Pupú, Malayopará? ¿Ya, Jaron? ¿Te imaginas el cliente? ¿Cuál es? ¿Es la Yopará? ¿Ya, Jaron? ¿Ya, Jaron? ¿Ya, Jaron? ¿Ya, Jaron? Pata, Garrón, Penará y Los Verdeos en general. Ahora pasa cebolita, perejil y cunatún. Aquí, ahora pasa queso y leche. porque siempre se hace con las seis clientes igual a las nueve interfiz entonces se tradicionalmente temprano la sello para muy si por lo menos si o si o a las nueve a las diez entonces ya para mantener hacia la 10.000 delibere 15.000 de alas el precio delibere 15.000 a mantener a la 10.000 porque a venderse y la pata más conseguida y yo la pata conseguí una escala porque y yo tuve 20 de suerte hoy con yo para andrea paico de coelas oteco de sacanos pues socan bp y caracu cuentes por el comité ahora coso sí señor tradicionalmente la altura y forma letra hija la carencia de maguares entonces espantajan la carencia cual es tradicional solamente nacional bajo mundial regionales y por lo menos pero el teléfono va a dar 098 636 1035 como doña base 9 y 10 098 636 1035 ya recorra la comanda piru ya recorra la preta para ella ya recorra la para la comandaria de coa de jupimina de papi caturón coa recorra coa comanda para aguasó a oíla para i amor de carregatillo de papi recorra si este es el rojo por otro rojo este coa comanda apunta como la puta y amor como a comandada para i para la para i si vamos a poder ver el co ap jubi no de misi vea el aire no y este es por otro peco otro peco si y tengo la manteca también pues cuando la va su vez si como anda ahora es por los crillos pasa a mí yo la lo que yo ya le comete ahora es por los crillos ahí esa $.5.000 dólares $.5.000 dólares $.5.000 dólares $.5k decos $.estas las elecciones $.8 mojda $.8.000 dólares $.8.000 dólares $.8.000 dólares $.9. canoe a 12 mil si a 12 mil a 12 mil si si y 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